Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? En la cena que tuvo ayer Jan Laporta con el superagente portugués Jorge Méndez en un conocido restaurante de Barcelona había sobre la mesa, aparte del menú, el nombre de varios jugadores como el de Nico, que el Barcelona se niega a vender también se habló de Bernardo Silva y Di María pero atención, se acaba de filtrar un nombre que se habló ayer de él en la cena atención, para mí es un auténtico crack es una auténtica joya europea que está al nivel o casi está al nivel de Kylian Mbappé ha hecho una pedazo de temporada con su equipo o su actual equipo que por cierto ha ganado la liga italiana después de varios años de sequía y me estoy refiriendo al super delantero portugués de tan solo 22 años Rafael Leao como sabemos el Madrid está muy interesado en Rafael Leao sobre todo después de las calabazas de Kylian Mbappé y el super agente portugués Méndez lo ofreció ayer a Sal Laporta así como estáis escuchando Jorge Méndez ha ofrecido ayer a Laporta a Rafael Leao que por cierto es un jugador que le encanta a nuestro presi ojo, no va a ser fácil contratarlo pero Laporta, sobre todo si sale Dembélé que tiene todas las papeletas de que va a ir al Chelsea pues no se descarta que vaya por Rafael Leao después de activar las palancas económicas esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo